¿Qué es el proceso de control interno? El proceso de control interno materializa sus esfuerzos a través de los siguientes lineamientos, lo que es la misión y la visión del proceso de control interno. Como misión en este momento nosotros tenemos la implementación del decreto 943, por el cual garantizamos el asesoramiento a los altos directivos y a los procesos a través de una evaluación sistemática. Eso es lo que hacemos actualmente a través de un equipo de trabajo que está comprometido y soportado con valores y éticos profesionales que garantizan una labor transparente. Como visión para el año 2019, la oficina Proyecta se reconocía como una de las mejores oficinas de control interno a nivel de Cundinamarca. Para ello hemos desarrollado y mejorado nuestros procedimientos, en los cuales interactuamos, como les comentaba anteriormente, con un equipo de trabajo con valores éticos y profesionales muy altos. Una herramienta que materializa el esfuerzo para el proceso básicamente es, a través del decreto 943 del 2014, la implementación del modelo estándar de control interno, donde en un módulo de planeación y gestión, un módulo de autoevaluación y seguimiento y un módulo transversal o una línea transversal, que es información y comunicación, garantizamos la implementación de este modelo estándar de control interno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!